Les explico el escenario. Estación, camión de rescate. Escuchen. Buenos días. Gracias por atender esta emergencia. La central recibió una llamada del chofer. La llamada la recibió del chofer del camión hace 15 minutos. El chofer está ahí en la cabina. Y dijo el chofer que no se sentía muy bien. En este momento desconocemos su estado. Hemos intentado llamarlo, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Aparentemente, cruzó las verbas de seguridad y el camión se detuvo al borde de este tajo. Es un tajo. Capitán, debo explicarle que el camión se encuentra al borde de un tajo de aproximadamente 150 metros de profundidad. No es posible tener acceso al camión desde el frente. Esa escalera que está ahí es solamente para el frente. Ustedes no tienen acceso por el frente. Trate el borde como lo haría en una situación real. Pueden simular, pero todo lo que no digan es como que no lo hubieran hecho. Si algún miembro de su equipo cae por casualidad por el borde, toda su labor se detendrá 5 minutos. Simularán el tiempo necesario para recuperar a su compañero y después de los 5 minutos continuar la labor. No hacen nada, nos anteceden una penalidad de 5 minutos. Estamos considerando para todos los equipos, siendo este el borde, si tú pisas al otro lado, es que me he caído. 5 minutos fuera. Todas las preguntas que puedan hacer, las pueden hacer. Lo que quieran hacer, las pueden hacer. Ok, aquí has hecho la línea, pero allá, ¿qué cosa configura la línea? El borde. La verma. La verma. Todo lo que es la verma. Todo lo que es la verma. Externa. Externa. Donde verdaderamente comenzaría el tajo. Claro. Ok, porque hay un poquito más allá, al costado ya estás a dar cuenta. Dice que no se ve el camión. Ahí está el camión. No, pero no dice que eso está 150 metros. No, no, me refiero a que hay un tajo al otro lado, o sea, del borde, en verdad, físicamente real es 30 metros. Vamos a suponer que hay 150 metros. Podemos encimar la verma, más no bajarla. Es correcto. ¿Eso? Así es. A menos, estás en un borde, a menos que tengas algún tipo de seguridad. Que haya simulado, que diga. ¿Hay puntos de anclaje? No, vamos a simular que el camión está anclado. ¿Ya? Si quieren ustedes asegurarlo de otra forma, bienvenido, se tomará en cuenta. Pero vamos a simular que el camión está anclado, porque no hay un lugar donde anclarlo. O sea, bien anclado. Está bien anclado. O sea, nos podemos anclar al camión, eso sería seguro. Es correcto. Listo. Es correcto. Si tienen alguna pregunta relacionada al paciente, se la pueden hacer especialmente al juez que está arriba, que va a estar junto al paciente, respondiéndole cualquier necesidad que tenga. El ahí arriba que está con la red es juez. El es juez. Solo el piloto. El juez. Ya comenzó su tiempo. Vamos. Ok, señores. Se instala el puesto de comando en este punto. Hacen el relojeo Fernández con Freddy Taco. Hace el contacto visual, por favor. Mantengo. Y Fernández. Hace el relojeo. Eh, señor. Escucha. No se mueva. ¿Qué decir dónde está? No se mueva. Vamos a ayudarlo. No se mueva. Capitán. Adelante, adelante. Juli, tomate el... El médico, por favor. Al momento. Más fuerte, Taco. Estoy haciendo contacto con la víctima. Hay que asegurar el camión. Este, hay que ver el equipo necesario para ver un posible derrame de combustible. Ya que estoy bien empujado. No hay derrame. No hay derrame. Freddy Taco, este, nos aseguramos de hacer el máster. Hay que contratar la víctima eléctrica, ¿no? Ok. Pues, punto seguro. No es punto, por favor. Eh, por procedimiento, vamos a pedir dos camiones cargados para lanzarlos. No, estás diciendo que no es punto, seguro. No, ya, Julián. Tú asumas, pero que le digas. Ya dijimos... Lucho, este no es un punto de anclaje. No, no. No, pero queremos hacer un punto de anclaje para que el rescatista suba con una línea de seguridad. Asúbalo, asúbalo para acercar a la situación. Ya, Juli, relévalo a Taco en el contacto. No se mueva, no se mueva, señor. Lo vamos a ayudar. No se mueva. Freddy y Omar, Freddy y Omar, por favor, accedan. Capitán, dice el relévalo. No se muevan, vamos a ayudarlos. Estamos de rescate. Tranquilo nomás. Freddy y Omar, por favor, acceden al camión. ¿Está usted bien? ¿Se siente bien? No, puede hablar un poquito más alto, no se le escucha. No, ya está haciendo contacto. Por eso, suban. Freddy, vamos a estar adelante. Suban. ¿Qué más? Capitán, he tenido contacto visual y verbal con la víctima. ¿Tenéis una ayuda? ¿Está respondiendo? Si nosotros estamos subiendo con una línea, aquí va a ser tejido de material. Ya, listo. Por acá, siempre y cuando, anclándose de las escaleras. Copiado, Eduard. ¿Listo? Copiado. Accede, accede. Freddy, anclándote en la escalera. ¿Ya? ¿Ya? Eduard, define tu estrategia, por favor. ¿Cómo vamos a bajar al paciente? Espérate. Este... Espérate, Freddy, espérate. ¿Listo? ¿Ya? ¿Te vas a entrar de acá primero? Y vamos a seguir subiendo. La cinta para subir material, ¿eh? Sí. Freddy. Hola. Anda con esta línea de vida. Anda con esta línea de vida. ¿Sí? No tiene. Aquí ando mosquetones, mosquetón colocado. Eduard, el señor ha manifestado que se llama Ruiz. Tengamos un contacto amistoso de Ruiz. ¿Listo? Agordemos, demos el soporte emocional. Necesito que me apoye, ¿eh? Ya, yo no voy a, yo no voy a. Anclate primero ahí arriba. De lo más arriba que puedas. De lo más arriba que puedas. Date, date, mira, te va a quedar corta la línea. No pisas atrás de la verma. Suelta más tu línea de vida. Arriba puede ser, hasta aquí no con atrás, ¿ya? Pero vas a tener que soltarte. ¿Ya? Pisas afuera, ¿eh? Ya. Freddy, Freddy, no subas todavía. No subas, no subas, no subas. Correcto, correcto. No subas. Toma. Toma. Encánchate arriba y anda haciendo escaleras. ¿No va? Sí. Capitán, ¿tienes línea de seguridad? ¿Tú tienes línea? Sí. No subas en tu línea. En 20 minutos llega la ambulancia, señores. Mosquetón. Tenemos 6 minutos y 40 ya trabajando. Segunda revisión de Mosquetones. Bien, listo. Se suelta, ¿ya? Vamos a ver. Se suelta. Señor, no se mueva. Somos de rescate. Hemos venido a hierro, ¿ah? No se mueva. Un momento, no se mueva. Un momento, no se mueva. A pedida, Rui, Freddy, Taco, a ver. ¿Vale? Hay una evaluación de la zona también, una evaluación de la zona y los puntos de anclaje para poder hacerle el descenso. Asumimos de que tienen caños de la columna. ¡Listo! 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 Toma. ¡Listo! 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 Esto es para que va a hacer escaleras después, ¿no? Igual que... ...el mismo personal a Ríos, aténgase tranquilo, por favor. Capitán. Capitán, personal ingresando, funda línea de seguridad. Capitán. ¿Qué es lo que va a hacer de esto? Capitán. No hay derrame, al momento no hay servicio a derrame. Línea de seguridad tensada. Proceden a hacer el abordaje. Porque esta es una zona ya más segura, me voy a soltar para soltar el máximo. Voy a encargar la otra. ... Estamos demorando mucho, Omar. Nueve minutos, Omar. Listo, enganchate y haces escaleras. Cuida con tu cuerda y con el pie. Sí, sí, ya sé que tengo el pie. Sí, ya. Ya. Listo. Ya, este... ¿Por dónde vamos a... Vamos a hacer... ¿Por qué lado? ¿Por aquel lado? Por el lado de... Bueno. Guíalo, Freddy, a Omar. Ahí está. Freddy, Freddy. ¿Listo? Ufí. Mira, el último dolor que te mal se siente. ¿Listo? ¿Listo? Problemas de respirar. Problemas de respirar. Problemas de respirar. Este... Freddy, evaluación inmediata del paciente. Evaluación médica. ¿Escuchaste, Freddy? Ya, este... Eduard. Sí. Dile a Yuli que vamos a hacer un cambio y yo lo voy a abordar de este lado. Ya. Jala tu... ¿Ya? Jala tu proceso. Este... Jala tu proceso. Eduard. Sí. Yo me voy a hacer cargo del paciente de este lado. Ya, necesito evaluación médica para definir si lo bajamos. Rápido. Señor. Cuidado, Freddy. No marco las cuerdas. Mirando las cuerdas. Me puedes sacar la llave. Me puedes mover. Me puedes sacar la llave. ¿Listo? 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 Es igual. Ya me retiraba. Omar. ¿Qué es? Vamos a usar dos líneas de descenso. Esta línea de seguridad y te voy a pasar la otra punta. ¿Eh? Con esta misma línea para que sea la línea de carga. Ya. Haz dos puntos de anclaje para que tengas una polea y podemos descargarlo desde acá. Ya. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Ya. 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 Hola. Le pasó lo necesario. La punta. La punta, la punta. La punta. La punta. La punta. La punta. Ya lo puedo hacerle. ¿Listo? 10 minutos 45 señores 10 minutos 45 10 minutos 45 10 minutos 45 11 minutos 40 11 minutos 40 ¿Listo? Con su anclaje Con su anclaje Con su anclaje acá por aquí Vamos a hacer el anclaje acá Listo, te paso una polea Te paso una polea con el anclaje ¿Ya? Sube, súbelo ¿Eh? Sube la puerta de naranja, Omar Sube, espérate Ya, vamos Sube, súbelo Ya, eso lo vas anclaje y va a ser Ya Anclame esa polea En algún punto seguro ¿Ya? Vamos, lluvia ¿Listo? Listo, Omar Acá hay que poner la comilla Este, don Pan Omar Dime por dónde puede bajarse Por allá, por allá Por dónde es el mejor lugar Dime Freddy Necesito el equipo médico Para entrar el oxígeno Ya, copiado Va a entrar el equipo médico Ya, específicamente ¿Qué, Omar? Indica Ya, tiene Náuseas Ya Respiración Suéltame la de seguridad Para subir igual Este, el El equipo médico Ya, oxígeno Máscara del reservorio Adelante, adelante Copiado ¿Necesitas dos para ese paciente? Sube, sube Sube, sube Listo, sube Sube, sube Suelta Suelta Ese Ese Prusik De la línea Ya Tiene que subir Ya ¿Qué pena de su línea? Necesito La de seguridad La de seguridad ¿Qué le digo? La de 14 minutos Prusik, ¿alto? 14 minutos Dime ¿Qué tenemos que todo Para subir? ¿Embricación rápida? Copiado Está pálido Y tiene siguración Ya ¿Qué no sube? Es el carril rápido, Edward ¿Rapital? Sube, sube Ya Sube 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 Apóyalo y en subir Apóyalo y en subir Omar, va a subir Fernández ¿Ah? Ok Él se encarga del sistema Él se encarga del sistema Y ustedes hacen la explicación De los pacientes Un prusik Ya Y Un prusik Listo ¿Puedes soltar esta polega? Ese prusik lo necesito ¿Ese prusik? No, no El prusik Este rojo Necesito que lo sueltes Ya 15 minutos Este módulo es nuestro Ya Al fin uno Y ese prusik Edward Estaba saltando Estaba saltando Edward, Edward Estaba ahí mandando El prusik que necesitabas Ya Sácalo, sácalo Yuli No, no pierda la Seguridad de todo el área Ok Toma, toma, toma Ya fue la ambulancia Ya está en camino Ya llegó José Todavía, gracias Van a subir todo el maletín 16 minutos Fernández Está demorando Tiene que subir Ya, Edward Aproveche y pásale De mano a mano Hay nomás Fernández 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 K Tiene que subir ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Listo, pierna, pierna, mamá. Pierna, ya, 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 ya. Lo tengo, lo tengo. Vamos. Uno, dos, va. Listo. Vamos, vamos, vamos. Listo. Hasta la siguiente. Ya, vamos. Uno, dos, tres. Llegó la ambulancia, señores. Queda cuatro y medio. Vamos, vamos. Listo. Uno, dos, tres. Vamos. Ya? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Queda Un poco más arriba, van a bajar Uno, dos, tres Eso! Ya! Voy a levantar Voy a levantar la canastilla, ¿ya? Circulación, eh. Eh, eh. Eh, cómo te lo voy a levantar. Fernández, transmite. Tenemos cuatro minutos. Eh, 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 eh. La cinta. Están bajando un poquito pa' tu lado la canastilla. Espera, espera, espera. Voy a anclarme. Si esa cinta es muy corta, aplastar el cordillo para... Espera. Eh. Listo, ya, ahí, ahí, ya, tejí. Vamos, vamos, tejí, muchachos. Ya, hay que bajarlo. Para, para hacer un... Ok. ¿Sabéis qué? Fernández. Fernández. Vamos, vamos, vamos. Acá que se chorrea. Espera, a mi voz, ah. Uno, dos, tres. No, vamos, vamos, vamos. Ya. A mi voz, a mi voz, a mi voz, a mi voz, a mi voz. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y vos, uno, dos, tres, va. Eso es. Ya, listo. Ahora sí. van, van. Hernández, si escuchas... Un cigarín, un cigarín y... Para que no se ve la palabra, un cigarín. Va, ¿necesitan este? ¿Puede ser? No, 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 no. ¿Vos a ser vertical? ¿Verdical? Sí, sí. Listo, chévere, chévere. Cinta, cinta, protegido. Necesito acá para el viento. Necesito cuerda para el viento. Es el viento. Fernández, presentamos ahí a... Un saludo, 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 saludo. ¡Sala, saludo, saludo! ¡Sala, saluda! ¡Sala, saluda, saluda! ¡Sala, saluda! ¡Sala, saluda! ¡Sala, saluda! ¡Tres minutos, Fernández! Un anclaje al fondo para línea de seguridad, eh? ¿Que va a ser? ¡Este va a ser de línea de seguridad! Juan. Juan. ¡Hala! Revísame que no se corra cuando estés sin tensión, ¿ya? Ya, ya. Dime que no tienes toque sin manto. ¡Dos minutos! ¡Esta es como seguridad! ¡Esta es como seguridad! ¡Segura mosquetón! ¡Va, va! ¡Esta es seguridad! ¡Esta es seguridad! ¡Esta es viento, ¿no? ¡Esta es como seguridad! ¡Volando mosquetones, asegurando! ¡Listo! ¡Este va para el viento! ¡Esta es seguridad! ¡Esta es seguridad! Se queda una línea arriba de seguridad para el personaje que queda. ¡Trabajando! El recorrido del viento también lo corrige. ¡Papá! ¿El suelto? ¡El otro amenazo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! El recorrido del viento mira por dónde va a pasar! ¡Como va bien! ¡Ya! ¡Listo! ¿Está asegurado? ¡Ya! ¡Segurado! ¡Revisa mosquetones antes de bajar! ¡Vamos! 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 ¿Lo manejas abajo? ¡Sí! ¡Manejas abajo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Abaja! ¡No, no hay aquí... ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! 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 Este..este...este...este...este tornar como... ¡Arriba! ¿Me occupation? Un minuto Vamos Taco Un minuto Vamos Taco Segunda revisión de seguridad Vamos vamos A partir de este momento ya no vamos a evaluar nada Por favor ya terminó el ejercicio Desamaden al paciente En esta etapa trabajen con mucha seguridad Dejen el paciente realmente en la cabina